¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el programa de estos próximos 7 días, como hacemos habitualmente los viernes, mirando un poco la perspectiva para el fin de semana y también para la próxima semana, analizando acumulados de lluvia y también la variabilidad térmica que podemos llegar a tener a lo largo de los 7 días. Si miramos el mapa de precipitaciones, vemos un mapa en donde gran parte del país presenta lluvias y algunas tormentas, en algunos casos acumulados significativos y en otros siguen siendo bastante pobres los registros que se pueden llegar a dar en distintos puntos del país. Vamos a empezar mirando la región patagónica, una zona que sigue siendo de lluvias muy escasas, fenómenos erráticos, aislados, puntuales, parte en Chubut, parte en Santa Cruz, algo más sobre tierra de fuego e Islas Malvinas, pero la mayor actividad quedará remitida al sur de Chile y no al territorio nacional. Mientras tanto, en la zona central tenemos varios sectores para destacar. Uno de ellos, el oeste, la región Cuyana, Mendoza, San Luis, San Juan, con la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad. Otro sector que aparece con acumulados bastante significativos es lo del sudeste de La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires, que de hecho se ha potenciado en el pronóstico porque se esperaban algunos acumulados, pero a medida que fueron pasando los días ese acumulado fue siendo cada vez más significativo. Y bueno, ahora vemos que todo el sur de Buenos Aires puede recibir algunas lluvias bastante interesantes que se van a estar dando fundamentalmente hacia mitad de la próxima semana. Lo vamos a ir actualizando con el paso de los próximos días. Y por otro lado tenemos la zona central, en donde ahí los acumulados van a ser un poco más escasos. Norte de Buenos Aires, Uruguay, sur de Brasil, con algunas lluvias, algunos chaparrones, algunas tormentas, pero en general mucho más disperso y no tan generalizado como podemos tener en otros sectores, como por ejemplo la Franja Norte del país, Santiago del Estero, Norte de Chaco, Centro y Norte de Santa Fe y sectores, los más destacados del norte, sigue siendo el NOA, eso no cambia, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca también con acumulados bastante significativos. Desde el punto de vista térmico, atentos con los cambios de temperatura esta semana porque una vez que terminen de pasar las lluvias, que será entre martes y miércoles, ingresa aire frío a la zona central y puede provocar un descenso bastante considerable para la región. Si miramos en la parte sur, las temperaturas mínimas esta semana, la más baja de la semana, va a estar entre 4 y 6 grados, tanto en Santa Cruz como provincia de Chubut, un poco menos para Tierra del Fuego. Zona central, el promedio de las mínimas más bajas va a estar entre 7 y 10 grados. Pero atentos sectores de Buenos Aires porque la temperatura puede estar alrededor de los 4 o 5 grados, donde vemos azul intenso puede bajar un poco más la temperatura, así que muy atentos a los registros térmicos en la franja central del país esta semana, es baja la chance de tener heladas, pero bueno, de todas maneras el cambio va a ser realmente significativo. Mientras tanto, en la parte norte los valores van a ser mucho más altos, entre 14, 16 y 18 grados, siempre hablando del valor más bajo de toda la semana. Y miren las máximas, la diferencia que tenemos entre mínimas y máximas es realmente muy importante. En la parte sur, si hablamos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, hablamos de valores máximos que van a estar entre 22 y 24 grados. Pero ya Chubut, valores entre 28 y 30 grados de temperatura máxima, mientras que en la zona central el promedio de las máximas más altas, siempre hablando del valor más alto de la semana, estará entre 32 y 34 grados, especialmente en norte de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que serán los puntos más cálidos del centro del país, mientras que en el norte seguirá el calor intenso, con temperaturas entre 38 y 40 grados, especialmente Chaco, Formosa y parte de Paraguay. Con este panorama me despido, nos reencontramos en un ratito, a partir de las 21 en el noticiero central de Canal Rural, para seguir ampliando toda la información. También les dejamos nuestro correo electrónico, clima.elrural.com Hasta la próxima.